Hola, mi nombre es Yasmin Ortiz, vengo de Panamá, trabajo para Cruz Roja en proyectos de prevención de violencia juvenil. Estamos muy complacidos de la invitación que nos hizo el gobierno a estos líderes, digamos, latinoamericanos que trabajamos en temas de prevención de violencia. Nosotros trabajamos con poblaciones vulnerables, en este caso en el mío, de 14 a 21 años, en zonas urbanas, con alta vulnerabilidad de pertenecer a pandillas. Intentamos darle a los chicos nuevas oportunidades o ampliar las oportunidades que ya se tengan en temas de ocupación de tiempo libre, temas de estudio, y también se les brinda la posibilidad de discutir tanto con el gobierno, con su comunidad, y de este modo empoderarlos y fortalecer, digamos, todo esto que se necesita para que sean mejores personas. Vamos a estar tres semanas en los Estados Unidos. Iniciamos con la primera semana en Washington para conocer un poco lo que se hace desde el gobierno y las iniciativas que se tienen desde el gobierno, lo que hacen en el país, pero también el apoyo que le dan a nuestros países. Luego hicimos un recorrido a Baltimore para mirar lo que se está haciendo allí, cómo se está mirando el tema de las pandillas, cómo podemos también nosotros aportar, digamos, a ese estudio que se está haciendo. Temas también en la propia comunidad, como una experiencia de boxeo que se tenía con chicos, donde lo que priorizan más que el boxeo es la educación de ellos. De aquí vamos a ir a Chicago, de Chicago vamos a ir a Tulsa, y de Tulsa vamos a ir a Los Ángeles, donde vamos a ver, además de organizaciones gubernamentales, vamos a ver el trabajo en terreno de organizaciones como nosotros para intentar establecer alianzas que puedan ayudarnos a mejorar nuestro trabajo. Trabajar con niños, trabajar con jóvenes, trabajar con personas, son de las cosas que nos dan a nosotros la satisfacción de saber que estamos haciendo algo por mejorar. Trabajar con niños y trabajar con jóvenes no es trabajar para el futuro, sino trabajar en el presente para que todos podamos tener un mejor futuro. Si no invertimos en el niño y en el joven de hoy con la participación de esos niños, de esos jóvenes el día de hoy, no vamos a tener un futuro en el que todos podamos estar integrados. Esa sería la mejor manera de trabajar, todos juntos para tener un mundo mejor, de lo contrario estaríamos desintegrados y lo que queremos es echar para adelante todos.